vámonos ahora con nada más y con nada menos a ver, espérame tantito a ver, vamos tantito vámonos nada más y con nada menos que con, este, vámonos con más información a ver, vamos a ver por acá de qué se trata, ¿quién sigue? ah, vámonos con Pepillo Ligel porque Pepillo Ligel subió chequen nomás un, este subió una foto en sus redes que dice, ¿en dónde venden estos turbantes para darle uno a conocido actor? yo creo, no sé, yo creo que este, esta indirecta se la manda a nada más y a nada menos que a Alfredo Adame porque acuérdense que Alfredo Adame este, ¿cómo se llama? Alfredo Adame y Pepillo han tenido bronca desde toda la vida desde hace mucho tiempo acuérdense que una vez Pepillo dijo que Alfredo lo venía persiguiendo y que le lanzó una patada y que, y luego Pepillo, este Alfredo dijo que Pepillo tenía sida bueno, se dijeron mil cosas entonces yo creo yo creo que el Pepillo ahorita que anda por ahí usando mucho sus redes sabe haber acordado de algún momento malo que tuvo con el Adame y la de haber mandado este mensaje a él ¿quién sabe? ¿quién sabe la verdad? pero bueno, si es para él solamente Pepillo sabrá pero a ver, no somos tontos querido público nos damos cuenta perfectamente que el único enemigo que tiene Pepillo Vigel pues es Alfredo oigan, y vámonos ahora con nada más y con nada menos que con Leonardo García que Leonardo García esto es cortesía de la revista TV Notas Leonardo García pues obviamente hoy hizo una marcha para levantar la voz y lo ayudemos a que se arregle todo ese tema del inmobiliario del fraude que vivió de su departamento y esto es lo que nos cuenta nos mantiene el cambio que los jueces entiendan mi posición o sea, yo estuve fui doble víctima de la inmobiliaria y del abogado que supuestamente nos estaba ayudando pero, ¿cómo te van a ayudar si ni siquiera te avisan notificaciones? se le avisó oye, ¿qué está pasando? no, todo está bien ya vamos en camino todo lo vamos a arreglar ya vamos a llegar a un acuerdo bueno, más de cinco años nosotros también estábamos desesperados por nuestras escrituras por dejar las cosas bien nunca quisimos hacer problemas simplemente queríamos que ellos arreglaran el barco que nos vendieron como algo extraordinariamente bien ¿ya pudiste hablar con Daniela Parra? no, todavía no porque a ella le pasó lo mismo con este abogado qué casualidad que a ella también la desalojaron por la negligencia o por algo mal yo no quiero hablar de nadie yo quiero simplemente ser transparente yo como o sea, de mis novelas de todo con mi dinero en mi trabajo quise ser mi casa tener mi familia ¿por qué no se llevó nunca llegaron a tratar jamás hubo una cerración por parte de ellos de hecho mis vecinos algunos vecinos oye, pues ¿por qué no nos acercamos? a ver qué está pasando y el abogado insistía no, no, no las vamos a ganar nosotros vamos a saber qué vamos a ganar dijo pero nosotros no queremos pleito nosotros queremos un pequeño arreglo nada más eso es todo entonces las cosas se salieron de control esto es justicia nada más sin embargo ¿cuál fue la violencia cuando te pidieron yo no sabía yo no sabía nada entonces empiezan a entrar ¿qué piensas? pues que van a ¿identificar? sí, sí identificaron pero no te doy cuenta que llegaron por no sé qué oye Leo fuiste el único desalojado fueron varios vecinos que también desalojaron ese día no, nada más fui yo por el momento porque